Disfruté mucho, disfruté mucho. Estaba muy contento, porque era como el momento final de algo que habíamos programado y que había salido bien. Y que nos había dado mucho trabajo, parecía muy difícil. Y sin embargo lo habíamos logrado, habíamos logrado terminar una elección en primera vuelta, con una diferencia muy amplia sobre los segundos. Y con muchas expectativas. Yo no sé, los medios hablaban de que yo estaba como que tuve que soportar el discurso de Axel. La verdad que yo estoy tan... Una de las cosas que me pone muy contento, ¿saben qué es? Trabajar con Axel. Yo lo conocí a Axel y le dije, qué lástima que no trabajé con este pibe nunca. Y ahora voy a trabajar con él. Y eso me puso muy contento. Y con Cristina fuimos socios en todo esto, así que teníamos una enorme alegría. La verdad es que lo pasé muy bien. Estaba contento, es lo que recuerdo. Recibí mucho el afecto de la gente. Recibí... Me cargué de compromisos. Porque el día que uno lo dije en presidente, uno solo toma compromisos. Para mí fue una linda noche. En realidad, frente a todo lo que está pasando en la región, nosotros, lo hablamos con Macri, nosotros teníamos que estar contentos, ¿no? Porque finalmente nosotros estamos logrando una transición en paz, repleto de problemas, ¿no? Que la Argentina no tiene problemas, ¿eh? Le sobran problemas. Sobre todo a usted ahora, le van a hacer problemas. Sí, claro, claro. Por eso digo, y la verdad es que aún así, hay una sociedad que acompaña pacífica, que acompaña tranquila. Y no se vive el tumulto que se vive en otros lugares. Me parece que lo que pasó en Bolivia es todo turbio. Desde lo que hizo la OEA, hasta el levantamiento de las Fuerzas Armadas, de la policía, la acción de los grupos civiles del sur de Bolivia, de Santa Cruz. ¿No hubo fraude ahí? Vamos a pensar que la OEA dijo la verdad y que hubo alguna irregularidad. La realidad es que Evo la aceptó. Y dijo, bueno, en fin, tú lo que dijo la OEA, vamos a llamar de vuelta a elecciones. Y de ahí se desató el problema. Porque el problema no eran las elecciones, era que querían elecciones sin Evo Morales. Que son dos cosas distintas. Como sin Lula en su momento. Claro. Era, saquenlo a Evo porque no le podemos ganar. No lo digo yo, lo dijo Meisa públicamente. Entonces, yo espero que Bolivia recupere ahora la democracia tan pronto pueda. Y que la democracia no traiga proscripciones. Que nadie se ha proscripto. Pero, no, pero lo que creo es que vamos a recibir un país con todos los problemas que la gente conoce. La gente quiere comprar dólares hoy y no le venden más de 100 dólares. Porque se quedó el gobierno de Macri sin dólares. Vamos a tener que llegar y vamos a tener que afrontar una deuda. Porque el gobierno de Macri declaró el default de la deuda el día que habló del reperfilamiento. Vamos a tener que abrir todos los días una pyme para que vuelva a funcionar una de las 43 empresas que por día cerró Macri. Vamos a tener que devolver el trabajo a los que nos tienen. Vamos a tener que, además, aceptar el desafío del futuro en el trabajo. Un trabajo que exige cada vez más conocimiento de la tecnología, más capacitación. Bueno, Macron. ¿Qué dice Macron? Macron a mí me sorprendió gratamente. Hablamos una hora con Macron. Bueno, tienen un enemigo, un adversario en común, Bolsonaro, ¿no? Pero no ocupó nuestra charla. No, no ocupó nuestra charla. Francia, como España, es un país muy importante para la Argentina. Porque tiene muchas inversiones en la Argentina. Muchas, muchas. Y entonces es un país con el que tenemos que tener particular cuidado. La Argentina siempre está pensando en los Estados Unidos cuando habla de economía. Pero en verdad, Estados Unidos no es el mayor inversor en la Argentina. España y Francia siempre en las últimas décadas son los mejores inversores que tienen en la Argentina. Hablamos de cómo está la economía, hablamos del Fondo Monetario, hablamos de lo que le pasa a la región. Me habló de la preocupación de algunas empresas francesas por la situación económica. Particularmente una empresa que explota litio en Salta, como me dijo. Y le expliqué lo que queríamos hacer en esa materia, lo que estábamos haciendo en Vaca Muerta, le di tranquilidad. Le ofrecí que la empresa se comunique conmigo para hablar directamente conmigo. Fue una gran charla. Hablamos mucho de la región. Me preguntó por Venezuela, por Bolivia. Me preguntó por Brasil, por Chile. Y le di mi visión sobre lo que... ¿Y usted cuando Macron le pregunta por Venezuela, volvió a la política? Sí. Contundente. Sí. ¿Por qué? Sí, sí, seguramente. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida nos dedicamos a la política. No somos el resultado del marketing o de un asesor de imagen. Somos el resultado de una vida dedicada a la política. Yo no sé si a la gente le gusta o no le gusta lo que soy, pero lo que ven es lo que soy. Lo que ven es lo que soy. El otro día le di un artículo de Eduardo Van der Kolk, que es un periodista que quiero mucho. Que él me decía... Que él decía... Fernández no se dio cuenta que es presidente y ahora no puede decir las mismas cosas que cuando era candidato. Tiene razón. No, no, es un disparate. Con todo respeto. No, pero a ver, Diana. Sí. ¿Cómo es la historia? Eso es partir de la premisa que cuando uno es candidato... Usted en campaña era un tipo común. A mí me parecía mucho más simpático. Pero eso es un problema de... Sí, bueno, fue un problema mío, pero me parecía más simpático. Estaba más relajado. Bueno, no tenía tantos problemas, digamos, la verdad. Usted era una argentina prendida a fuego. No, no. Estaba más relajado. Yo creo que el traje de presidente a veces a uno le genera esas prevenciones. Lo que digo es que en verdad, ¿cómo tiene que ser un presidente? La verdad, un presidente debería ser alguien que diga en todo momento lo mismo. Que diga lo mismo cuando es candidato que cuando es presidente. ¿Cómo es esta historia que cuando uno es presidente tiene que cambiar su relato? No, en el relato ya me parece mucho. En el relato no tiene que cambiarlo. ¿Cómo yo tengo que cambiar mis ideas porque ahora soy presidente? Yo lo único que le digo a los argentinos es que votaron lo que vieron. Soy genuinamente lo que ven. Y nada más. Yo le explico que no tenemos que tolerarnos. A tolerar al que piensa distinto. Y me pide que yo tolere al que piensa distinto. Yo no quiero tolerar a nadie. Yo lo que debo hacer es respetarlos. Porque el concepto de tolerancia es algo parecido a él o soporto lo que no quiero. Pero yo no tengo que soportar a nadie. Yo tengo que respetar al otro. Pero lo que más quisiera es que todos nos respetemos. Y eso a mí lo de mucho cuando ando solo por la calle. Me sirve de mucho. Porque ahí se para la gente y me dice lo que me quiere decir. ¿Qué es lo que más le dice la gente últimamente en la calle? Conseguí un trabajo. Dame trabajo. Así que vuelve a mi empresa a trabajar. Hemos vuelto como al momento cero. Los más pobres piden ayuda del Estado. Esos son los que ya están en vigencia absoluta. Los pobres piden un trabajo que no encuentran. ¿Le gusta Macri como opositor o le gustaría otro? ¿Un lustó, una red? La política se hace en el escenario a otro no le toca. Es lo que me ha tocado en suerte. ¿La tiene fácil o la tiene difícil? En bandeja. No, todos los argentinos la tenemos difícil. Pero somos argentinos y nos vamos a recuperar. Estoy seguro. Yo sí hay algo que admiro de los argentinos y la capacidad para recuperarse. Nosotros nos autoflagelamos mucho. Esta es la verdad. Pero, Viviana, miramos lo que nos pasó. Nos pasaron cosas terribles y siempre nos levantamos. Terribles. Pero ya no podíamos levantar. Porque no tenemos mucho por hacer nosotros. ¿Quiénes vienen a su asunción? ¿Quiénes vienen? No tengo la menor idea, Viviana. Pero, claro, hay que... O sea, por favor. Sí, soy un bajón para entrevistarme. Un bajón. Contrate a la Bárbara Díez a la mujer de la reta que le arme algo con onda. O sea, un plomo. Pero vamos a dirigir un presidente. Viene Lula. Que no vengan Lula y todos. O sea, usted es el protagonista ese día, ¿no? Yo quiero que vengan todos los que quieran venir. Claro, usted va a gobernar con todo, ¿cierto? Que vengan todos los que quieran venir. Y lo que más me importa no es lo que estén en el palco. Es lo que estén en la plaza. Que para los argentinos ese día ha sido un día de alegría. Según el fin de un tiempo y el comienzo de otro. Eso es lo que más me importa. Me ocuparé apenas día de sacarle las rejas a la plaza de Mayo, que es la plaza de todos. Y vayan, la disfruten, se quejen, la usen para lo que siempre sería la plaza de Mayo. Pero tengo una enorme admiración para el Consejo. ¿Y qué es ser peronista hoy? Ser peronista es preocuparse básicamente por los que están desprotegidos. Por eso nacimos. El peronismo nació para proteger a los que no tenían voz, para los que no tenían derechos. Mi única preocupación es que los que les están pasando mal empiecen a pasarla mejor. El día que no tengamos pobres vamos a estar todos más felices. Todos más felices. No los que dejaron los pobres. ¿Por qué podría usted y no pudieron los demás? Porque los pobres están hace un montón. Ahora hay 5 millones más. Un horror. Pero como que nadie pudo con la pobreza. Ni acá, ni en Latinoamérica. Uno va escuchando lo que dicen en Chile o en Libia y ahí uno dice... Y que no es un tema fácil porque hay un sistema económico donde la especulación financiera prevalece y donde la concentración del ingreso se genera a partir de ese juego financiero. Gracias, Alberto Fernández. La última vez que lo entrevisté fue en Tucumán y me dijo... Le digo, ¿se siente presidente? Y me dijo no, hasta que no cuente el último voto o no. Hoy que ya es presidente, dígale algo a los argentinos que lo votaron, a los que no lo votaron, el 40, para molestarlo un poco. Había de los argentinos. Que estén tranquilos. Que empiece otra etapa para todos. Donde todos tenemos que ganar. No ganar solo unos pocos. Y que todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Y una vez por todas, terminemos de cargarle el problema al otro. Y carguémonos entre todos el problema. Así lo vamos a resolver. Se terminó el tiempo del debate, de la discusión, de la pelea, de esto que llamaron grieta. Y empezamos otro tiempo entre todos. Y yo estoy seguro que lo vamos a poder hacer bien. Y yo cuento con todos ustedes. Y ustedes tienen que saber que cuentan conmigo. Muchísimas gracias. Y muchísimo éxito, en serio. Muchas gracias, Diana.